Antes de comenzar el fin de semana, vamos allá con lo que nos espera el lunes en La Promesa. Como cada día ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Quien escucha a escondidas la conversación de Pelayo y Catalina es Martina. Cuando Catalina lo descubre, le niega a la chica que lo que ha oído sobre la paternidad de su hijo sea cierto. José Juan, el hermano de Paco, llega a La Promesa con un propósito y le comunica a Julia que Curro tendrá que casarse con ella para resarcirse de la muerte de su hermano. A esto él lo considera hacer justicia. Cruz por su parte es testigo de una nueva discusión de Hanna y Manuel, en la que él le reprocha que no ponga de su parte y ella ve imposible olvidar la encerrona del señorito y sus padres. Ante esta situación, Cruz le dice a Alonso que cree que el fin de la pareja está cerca. La duquesa de Carril anuncia a Lorenzo que tendrá que ausentarse un largo tiempo de sus visitas a La Promesa, pero ¿dejará el capitán que se vaya tan alegremente? El párroco Samuel aparece en el palacio y todos en el servicio se preguntan el motivo. La única que le recibe con bastante alegría es la marquesa. Y por último, Rómulo mantiene su decisión de marcharse al no haber posibilidad de readmisión para Pía. Esto es lo que veremos el lunes en La Promesa. Tienes ya un preavance semanal en exclusiva y el domingo ampliamos información. Un saludo y buen fin de semana.